Esto lo compusiste vos, ¿sú? En el año 82, cuando terminaron la guerra por las Malvinas, que estábamos por el suelo todos, vino esta inspiración. Pienso en voz argentina y se inunda mi pecho De un fervor que se enciende y estalla en amor Alzo mis ojos al cielo y bendigo el hecho De haber nacido en tu suelo por gracia de Dios Ruego al Señor de los cielos como argentino Que sea muy bendecida mi amada nación Ya que estamos de paso, somos peregrinos Nunca olvidemos honrar el nombre de Dios Haya justicia, trabajo y paz en mi tierra Reconociendo pecados pidamos a Dios Por su bondad nos perdone, también perdonemos Muertes, rencores, agravios y amargo dolor Ruego al Señor de los cielos como argentino Que sea muy bendecida mi amada nación Ya que estamos de paso, somos peregrinos Nunca olvidemos honrar el nombre de Dios Que gozo habrá cuando juntos y unidos estemos Hombro con hombro luchando por el porvenir Con nuestras manos unidas y en fe triunfaremos Entonces si Argentina podrá sonreír Juntos unidos sonriendo y hombro con hombro Veremos que la justicia prevalecerá Cristo el Señor de los cielos podrá conducirnos Bajo su eterno gobierno de amor y de paz Cristo el Señor de los cielos podrá conducirnos Bajo su eterno gobierno de amor y de paz Hermoso eh El Señor de los cielos podrá acudirnos D過 Page 13 Gracias por ver el video.